Mmm, seguimos comiendo un poque así temprano ¡Ahhh, maaaah! ¡Heya, people! Seis de la mañana, cinco de la mañana Para que sepa que ese cuerpito perrón Se levanta a estas horas todos los días Bueno, no todos los días, hoy es un día especial, tenemos que salir temprano Así que vamos a hacer muchas cosas perronas, productivas No se ve bien, tengo una iluminación, también está oscuro Cinco y cuarenta, creo que son ¡Wow! Son los perros madrugadores De ahí nos... de... 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 Ahí nos dormimos a las doce de la noche Que perrones que somos nosotros, trabajadores Siempre hay positivos, perro Y que vamos a hacer un montón de cositas Y vamos para allá, ahora sí, tenemos que salir ¿Por qué estamos tardando eso, güey? ¡Heya, people! Ay, estamos esperando, está haciendo frío Y ya está amaneciendo, amaneciendo Hoy estamos con gorrito Porque dije, ¿por qué no poner unos gorritos más bien? Dicho, ¿por qué no ponerse gorrito? Frío, tengo sueño, tengo hambre, bastante hambre Una manzanita porque siempre hay que comer algo antes de... Tengo sueño, estoy bastante cansado Me gusta canción, que me parece súper bacana Pero no me la sé ¡Ay! Bueno, estamos en el hospital Tenemos que hacer un par de cosillas Estamos diciendo que pasaría un rato si me muero No, 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 no Estoy haciendo cosas de hospitales Si saben, eh... Como son los hospitales No puedo hablar muy fuerte porque también están aquí Ese... Todo bien, pero no me hambre Las cosillas, pero no, 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 no Estamos ya medio día en la pecha Pero de Quito Por Dios, hace un calor Y estamos con ganas de comer algo No encontramos No veo dónde venda Un menú, algo rico, algo sabroso No lo encuentro ¿Dónde estará? No lo sé También estará encebollado el día de hoy Mmm... No lo creo Qué cool ese pelado que se pone atrás Un traje súper bacana Esta salsita que estás tocando por allá atrás ¡Está perrona, perro! ¿Por qué estás excluyendo? ¡Oh! Mira nada más Está rico bien esa pintura después, mío Encontramos un lugar donde podemos pegarnos Una almacilla Espéramos un rato A poder cruzarle acá Encontramos un lugar súper cool Bueno, ya no del día Nada más, nada, nada extravagante Pero lo que sí veo Hay un rico ejercicio Mira nada más A ejercicio de manadita Venimos a un restaurante manado Súper cool Súper bueno Vamos a pegarnos, toma Qué calor Es gracioso porque en estos días Están soleadísimos de febrero El día de carnaval O los días de carnaval Comienza a llover Y no hay como hacer nada Bueno, aquí en Ecuador Prácticamente se juega Con agua O con espuma Igual se le pone Pero ya cuando caiga lluvia Ya les da a los semáforos ¡Perros! Aún no acaban nuestros días Estamos todavía En un montón de cosas Ya son las casi 8 de la noche No editamos todavía Ni el video del día siguiente No sé qué va a pasar El día de mañana ¡Guau! Pero vamos con calma Vamos tranquila Ahorita vamos a editarlo Hasta... Esperemos que no esté tan largo Porque no me gusta editar el video Nada más Bueno, sí Tenemos que hacer un montón de cosas todavía Aún estamos a tiempo Estuvémoslo con calma Y sí, ha tocado dormir Dormimos y nos levantamos temprano ¿Sí o qué perros? Eso es siempre el Day Bro With the Disney Channel Flow Mira nada más Aquí está Morty Me gusta Rick and Morty A mí me encanta Rick and Morty Es lo mejor que puede haber Y boom Rico y morto Los amo ¿Verdad? Tres temporada Falta ver los episodios No sé cuándo irán a ganar nuevamente en Netflix Porque yo hashtag Solo tengo de salida Soy pobre Así Vamos un ratito Tenemos que ir a verle A una persona muy especial Sí Así que Vamos Tenemos que manejar todavía En casa Andando cansados Llevamos la mochilita La mochila La chila mochila Chila mochila Un poco de agua Y la PC para poder editar el video Quédanos al ratito 11 de la noche Estoy muerto Necesito un cortecito de cabello De cabello Perro De cabello No puede ser muchas tomas El día de hoy Pero sí Vamos a hablar de por qué estoy gordo Y ese es el motivo Del por qué estoy gordo Por qué estoy gordo Es por esto Ese es el motivo Del por qué estoy gordo Y les quiero contar Que sí Me voy a poner a hacer dieta Sé que todos los días Estoy tragando como imbécil No estoy comiendo bien En serio Eso de aquí De ser youtuber Todavía no edito el día de mañana O sea el video que vieron La verdad Mi dieta Se ha basado Bastante Bastante En comida chatarra En los últimos meses Vamos a comenzar Vamos a ver Por qué eso también me da Y sí Cansado Mira los ojos Están rojísimos Qué rey Cansado Es un experimento Viendo qué pasaría Si es que Publico Una mención pagada De Facebook Con respecto a que Se van a editar Gratis Ciertos videos Y no sé Me parece mala idea Ayudar un poco A promover un poco Los emprendimientos Nuevos personas Que quieren salir adelante Con su nuevo proyectillo O su nueva comidilla O su nuevo local Contáctenme Eso no se le va a hacer Pejado No va a hacer ninguna mención pagada No, nada más Solo dígame Que este día Quiero Tengo no sé qué sé yo Tengo un restaurante De salchipapas Yo les caigo Probamos las salchipapas Recolinas Se les hace un videito Sabrosongo Como nosotros Así les apoyo Y nos apoyamos Mutualmente Y sí señores Eso es el video de hoy It's Everyday Bro No olviden ser libres Felices Y sobre todo Únicos y diferentes Porque siendo únicos Marcamos siempre la vida Y siendo libres Es lo mejor Porque siempre proyecta Sonos Yo soy Xander Nos vemos en el siguiente mañana Muchos buenos días Chao Seguimos tomando un palacio Me gusta ser girl.